Mi nombre es Gabriel Slavinsky, soy psicólogo, consultor y analista político y quería invitarlos a este Media Training para Dirigentes Políticos. En este curso brindaremos herramientas prácticas y concretas para un mejor desempeño en los medios de comunicación masiva. En un contexto de gran desinterés y desencanto por la política, el desempeño debe tener como objetivo la excelencia y la eficiencia en los mensajes. En este curso intentaremos desarrollar estrategias, tácticas y técnicas aplicables al momento de enfrentarse a esta difícil tarea. Por eso trabajaremos en tres partes, el antes, el durante y el después. ¡Los espero!